Se vienen las elecciones, cerraron las listas de todos los partidos. Y ya sabemos quiénes son los candidatos en Jujuy. Ellos van a salir a captar tu voto. Van a estar hasta en la sopa. Y nosotros te vamos a contar quiénes son en realidad y cómo llegan. El miércoles que viene en 21 horas, en Canal 7.